Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín, espero que esto se esté grabando el audio, por el amor de Dios Bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpi y la Maus Dos cosas, la primera, me he vuelto de internar, estoy en reposo, ¿vale? Estoy hace días sin entrenar, estoy hace días sin hacer un montón de cosas que me gustan Sin mencionar todo el estrés del médico y toda la bola, estoy un poquito susceptible Así que no pongan cosas guarras en los comentarios ni nada por el estilo, se los pido por favor, ¿vale? Porque encima que yo los leo, por más que yo no los conteste o por el estilo, saben que yo contesto comentarios Trato de contestar la mayoría de las que puedo, además tengo que contestarle uno a uno Hay comentarios que no se pueden contestar, pero bueno, el intento está El tema chicos, estoy recogiendo flores, sí, porque los necesito para crafteos futuros, sí Hoy va a ser un episodio de un pass, ¿vale? Hoy va a ser un episodio de construcción, ¿vale? No pienso ponerme, porque no he podido estar horas en este Minecraft De este episodio lo voy a tratar de subir mañana Este episodio lo voy a tratar de subir mañana Cosa que me pone bien, me pone contento porque hace bastante que no grabo En realidad no he grabado nada He vuelto del médico, me siento fatal La operación fue una mierda, ¿vale? He estado jugando al lore, pero lo que he podido, ¿vale? Así que ese es el tema, ¿vale? Segundo, el último capítulo que vieron, que fue el que grabé antes de irme Y que no pude hacer nada más, porque fue lo último que pude grabar Hubo una explosión, ¿vale? Perdí ese último capítulo Voy a mostrarles después en casa He puesto las herramientas que crafteamos Que no me sirven para nada a mí, porque yo ya he hecho muchísimo del Minecraft Pero he puesto las herramientas que crafteamos en ese episodio En un marco como que ya lo tenemos hecho, ¿vale? Pero todo lo de ese episodio Menos mal que se me ocurrió hacer un backup el día anterior Del episodio de las misiones Porque si no, lo hubiésemos perdido absolutamente todo, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en una montaña? Pues bueno, se los voy a mostrar, ¿vale? Recuerden que tenemos las alas y podemos volar Estas montañas de aquí, que ven aquí, son hermosas Yo las vi y se me iluminó la cabeza ¿Qué les parece si así aquí hacemos un...? Es más, lo voy a poner... No sé si lo voy a poder poner en... En un... En un waypoint Miren, ya me acuerdo cómo se acercaba el minimapa Joder Vale, vamos a poner área 51, ¿vale? 51 Que ahora está en boga porque la han invadido y toda la bol... ¿Qué leches es esto? Vale, el tema, cosa del draconic que no me voy a meter en este episodio Ni en mi episodio de veneraderos Vamos a ponernos a hacer esto de aquí Es más, voy a sacar esto que está aquí Porque me interesa, la verdad Hasta el Silver Ore del Metalurki Súper importante No sé si es súper importante, pero me lo llevo Vale Se siente bien volver a grabar Lo que voy a hacer es... Hoy va a ser episodio especial Va a ser un episodio de construcción Les mostraré un poquito las cosas Recolectaré recursos, veré qué recursos tengo Y empezaré la creación del área 51 Que será un área para pruebas Donde, aparte, tendré todos los especímenes de alienígenas Como fue en Terraria, como fue en Mijarco Dragón No sé si lo llegué a hacer en Mijarco Dragón Pero un lugar donde pueda tener especímenes Puestos con el custo en el PC No quiero que explote nada ni nada por el estilo De mobs ¿Vale? Así que... Ténganlo en cuenta Otra cosa importante Estoy sin dormir Estoy pasando unos dolores De la operación Que les cuento No les tengo por qué decir De cómo fue la operación Ni nada por el estilo Porque fue peor De lo que pensé ¿Vale? Es más Yo pensé que iba a ser todo 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 Bajo anestesia Y no, me empezaron a abrir Me empezaron a abrir ahí 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 con la pata viva ¿Vale? Así que Uff No quiero mencionarlo ¿Vale? Fue creo que una de las especies No me jodas que lo que puse en el cartel Suena No mames ¿En serio? Puse estas dos cosas Suenan la concha De la lora Vale Lo voy a quitar Lo voy a quitar ¿Vale? Simplemente lo voy a quitar Y lo voy a poner aquí dentro No lo voy a utilizar Obviamente Porque es una porquería Pero aquí está Esto lo crafteamos todos En el episodio anterior Así que Quien lo quiera ir a ver Vaya Voy a tratar de estar mucho más Metido en el canal Se las debo Se las debo muchísimo Por todos los días Que me he estado preparando Para la operación Y toda la bola Es más Este episodio Es parte de eso Una reivindicación A lo que he estado haciendo A lo que voy a hacer Voy a llevarme Madera blanca Porque es lo que más tengo Voy a llevarme también Piedra de delfín Y había un montón De bloques de algo Ah esto era Voy a llevarme Piedra roja Voy a llevarme también Troncos de roble Que es madera oscura Mira Arena Esto lo voy a tirar Y esto me lo voy a llevar No Estos no Voy a llevarme estos Son los con los que se hacen Y vamos tirando para allá ¿Tienes alguna idea De lo que vas a hacer La verdad que no Pero Tengo ganas De ponerme a A construir He pasado tiempo Tengo ganas de hablar De hablar con ustedes De como fue No voy a hablar De la superación Voy a hablar de la internación Lo que Pasa chicos Es Voy a empezar Directamente con ese tema ¿Vale? Cuando una persona La van a operar Hay un periodo En el que tiene que Como Bueno Por lo menos Fue mi caso Que preinternarse ¿Vale? O sea que lo meten En una sala Con muchas personas Del mismo género ¿Vale? Hasta que A esperar Y yo tuve que quedarme Esperando una noche y pico El tema Era que en la sala Habían Todo tipo de casos Y cosas Que uno no Tendría que estar Acostumbrado a ver Y bueno Eso te lleva A la idea Voy a hacer Una mini casa Aquí Una estructura Aquí arriba Que después Baje por un ascensor Hacia abajo Baje Obviamente Y Culmine En un agujero enorme Donde va a estar Museo Pero va a haber Una recepción Aquí arriba ¿Vale? Que la haré con escadreras Todo bajando Por Si Este lado de la montaña O haré un puente Aquí Que se suba por aquí Y se llegue hasta aquí ¿Vale? Así que empezaré Haciendo la casa Aquí arriba Como puedo volar Mucho no me afecta Pero haré la casa Aquí arriba Y después Va a ser tipo Una Una fachada Una casa de fachada Y que después Baje por un ascensor Todo va a estar recubierto Por hojas Que no se verán Todo esto Todo esto Donoren ¿Vale? Pero bueno Vamos a empezar Vamos a paliar un poco El terreno Bueno Y habían cosas Que una persona No tendría que ver Afectan muchísimo Su sensibilidad Es Abocadísimo Es impresionante El trabajo De las enfermeras En serio No Nunca Nunca O sea Nunca me lo imaginé Con tanta crudeza Pero sí Habían Dos Enfermos Terminales Entre los que estábamos Entre Las personas Que estábamos ahí Así que De acá Mi respeto A todas Las enfermeras Si tú trabajas Si eres mujer Y eres enfermera O enfermera O cualquiera De las dos cosas Que me imagino Que también habrán Enfermeros hombres Que no he visto Mucho Me imagino Que también habrá Chapo por ustedes Macho Lo que hacen Por la gente Es increíble ¿Vale? Solo Solo quiero dejar Recalcar eso Porque Me dejó Medio Talado Lo que vi O sea El tema De que Bueno Asistir a una persona Con devoción Que ni siquiera Bueno Es increíble ¿Vale? Y el tema Pasé la peor noche De mi puta vida Porque había gente Sufriendo Obviamente Alrededor mío Y si uno Tiene un poquito De empatía Esas cosas Le terminan Afectando Así que ¿La hemos cambiado? No La verdad que no 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 hace mucho Al cambio De mi vida Pero Afecta 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 Bastante Dos cosas Más Muchas gracias Si alguna vez Algún doctor Ve algo de esto Muchas gracias Al doctor Que me atendió La verdad Hizo un trabajo De maravilla A mi Habían dos cosas Que me preocuparan Lo primero Que me llegase A doler algo Y hay algo Que se llama Que se lo dan A las mujeres embarazadas Para cuando van a tener Bebes O van a tener un bebe Que se llama Una peridural A mi me lo tuvieron Que dar Para aplicarme Anestesia Fueron dos operaciones En partes separadas Pero En el mismo Transcurso de tiempo ¿Vale? La Peridural Es una inyección Que primero Te tienen que dormir En la parte de abajo De la cintura Y te la tienen Te la tienen que dar Antes era muy doloroso Pero ahora la verdad No dura absolutamente nada Me dieron el primer piquete Que fue la benestesia Para que no sienta Cuando entra la segunda aguja Y la segunda aguja fue Nada No sentí prácticamente nada Además Me decía No estás nervioso Ni nada Por el estilo Es que me imagino Que habrá mucho Todavía habrá mucho Mucho mito O cosas por el estilo Sobre esa Esa inyección Que también Ya les digo Cero y nada O sea Y eso Se lo daban antes En las embarazadas Y sufrían Así que Si estás embarazada O algo por el estilo Que puedes estarlo Obviamente No tengas miedo No va a pasar Absolutamente nada Si Ya sé que suena mal Viniendo de mi parte Pero No va a pasar Absolutamente nada Después Que se yo La gente Después me pasaron Una sala Cuando terminó La operación Me pasaron A una sala Donde estaba yo Y un tipo más Y ahí se hizo Un botón mucho más o menos Porque Una sala elegida Especialmente Y ese tipo de cosas Así que Después de eso No tuve ningún problema Pero ya les digo Que Los primeros Las primeros 24 horas Uff Uff Telita Voy a dejar esa madera Ahí tirada Y voy a empezar A hacer un Un rectángulo O medio Una casa Por aquí Así Y hoy va a ser Día de construcción Chicos Tenía planeado Empezar una construcción Nueva Así que todavía No he terminado Las construcciones De mi casa Pero como las construcciones De la casa Requieren Una cantidad Insólita De recursos Y yo Tengo Voy a tener El tiempo Para poder hacerlo Pero El tema es que No Ahora no lo tengo Y como que Tenía que empezar Esto en algún momento Porque saben que Las recepciones De mobs De mobs Que nosotros hacemos Nos han acompañado Por todas las series A mi me parecería Bastante Me parecía Bastante bonito Poder hacerlo En este momento ¿Saben? Así que Eso para ahora Contra la mía Igual si ustedes No quieren ver Nada de esto Pueden dejar este video Y se va a chingar Su puta Pero no Tranquilo Me voy a sentar Porque estoy arrodillado ¿Vale? Tengo que hacer reposo Reposo Durante Bueno El tema es que Yo Saben que entreno Todos los días ¿No? Entrenaba Bueno Entrenaba Todos los días No sé Cuando voy a poder Volver Al Al Regimen Normal De entrenamiento Va a ser Dentro de poco Me imagino yo Porque Tengo una velocidad De 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 curado Rápida De cicatrizado Muy rápida Pero tengo que Hacerme los controles Y me dijo Nada de Entrenamiento El doctor El doctor me dijo Nada de entrenamiento Hasta que Hasta que Te hagamos Todos los chequeos Y los chequeos Duran más o menos Una semana y pico ¿Vale? Después de la operación Que Dijeron que Va a estar bien No fue una operación Fue una operación Eh Riesgosa Si No fue Eh Me abrieron En dos Si Pero no fue Eh No afectó Organos Ni nada por el estilo Eso Lo piel y hueso Que tuvieron que separar Y cuando eso cicatrice Eh Podré volver a estar Es más Me dijeron que Después de hacerte Una operación El tejido Eh Vuelve a estar Está bien O sea Está mejor Dice Me dijeron que el tejido Estaría mejor Que cuando yo Fui Cosa que lo dudo mucho Pero Bueno Si lo dice un doctor Y Que se yo Va Un doctor que sabe operaciones Yo sé Yo sé de medicina Es la carrera que estudié Me gusta Me gusta investigar De medicina Todo lo que pueda Vale Yo había empezado a estudiar Medicina Pero Deje esa carrera Vale Y eso Y ahora estoy en otra cosa Eh Pero La verdad Me pareció Bien O sea Como les puedo explicar La operación fue Como Como les puedo explicar No fue tan Saben que Para hacer una operación Obviamente Te tienen que hacer daño Porque te tienen que abrir En todas las operaciones Se le hace daño Al paciente Para poder Hacer algo Dentro del cuerpo Tienen que abrirlo Y eso es hacerle daño Al paciente Y La recuperación De esa De ese daño Que te hacen Tiene distintos Periodos de tiempo En mi caso La recuperación Como fue Solo abrir Sacar Pero Tenían que sacar De un lugar complicado A veces Por eso fue tan Riesgaso La operación No No hay tanto problema Eso si Los dolores Lo raro Es que me duele más Ahora Cuando me muevo Después solo Si siento el dolor Normal De donde estuvieron tocando Pero siento más el dolor De Del pinchazo De la columna Que me tuvieron que dar Porque Tuvieron que atravesar Hueso Creo yo No se bien Para la peridural En el momento no lo sentí Pero siento el dolor Ahora Saben Eso es lo que más Me duele Ahora Solo Pero cuando me muevo O hago cualquier tipo De esfuerzo Si siento el dolor Dolor en el pecho Y en la parte de atrás Bueno En la parte de adentro De tipo hígado Pulmón Y esas cosas Vísceras Fábrica de porquería En todo caso Saben Así que Como un normal Típico Me llamó la atención Que había gente Que se acordaba Y otra que no De que Yo me tenía que operar Y se lo mencioné A mis compañeros Pero Hubieron algunos Que pasaron épicamente Y otros que si se acordaron A los que se acordaron Bastante interesante Que se hayan acordado No No los pongo En tela de juicio Ninguno Porque cada uno Tiene su propia Su propia Forma de Ver las cosas Y de acordarse De las cosas Hay algunos Que me imagino Que ni se tuvieron De haber enterado Porque he estado Distanciado Y los vi Después de Bueno Los vi después De la operación Ahí mi vieja Le está gritando La gata Saben El día Que se lleven Bien esas dos Bueno Mi gata La quiere A mi vieja Saben Pero Es otra cosa Mi vieja La gata Saben Capaz de Hoy Hoy se cortó Un dedo Mi vieja Y yo salí Recaliente Porque Estoy Estoy tranquilo Yo Tengo que reposar No me puedo No me puedo mover Mucho Saben que no me puedo No me puedo asustar De repente Y pegó un grito Y yo salí Carpiendo Y agarré A la gata Y dije Estoy hasta Las pelotas Y lo apagó La gata Salió volando De una forma Tan espectacular No fue agresión A decir Los animales Porque sabía Donde iba a caer Pero Ostras O sea El susto de la gata No vuelve a tocar Un plato de comida Que no sea de ella En su vida Esa gata Saben Porque voló Literalmente voló Y Y eso Che Me gusta este tipo de madera Para eso es lo que vamos a hacer Vale No sé si hacerlo Con las paredes rojas Voy a gastarme toda la madera Que sea la superficie externa De la casa El tema es que Me parece que voy a tener que ir a buscar Más ladrillos del nether Y los ladrillos del nether Los estaba usando Para hacer las estatuas Así que No me los puedo gastar Todos entre paréntesis Habrá que lo estoy pensando O si Simplemente puedo utilizar Ladrillos del nether Para esto Y un ladrillos del nether Para lo otro Es más Veo una enorme cantidad De Infra ladrillos Los paisajes A 10 chunks De este mapa Son Una belleza Ahora estamos trabajando No sé por qué Hay tanta diferencia Ahora que me lo pongo a pensar Porque de normal No se ve así Ni me va tan bien El minecraft ¿Saben? Esto es a 10 chunks Es una belleza Miren eso Miren eso A verlo Voy a aumentar a 12 Vale Está normal más Ahora cuando volvamos Me imagino yo Que se podrá ver a 12 Y me están llamando Porque quieren que le pegue Otra vez a la gata ¿Saben? Así que Nada Voy Le meto una tunda A la gata O algo que le tenga Que meter la tunda Y vuelvo Vale Estamos de vuelta No sé si Me le afectó más Es que Wow Lo que les estaba diciendo Pasaron muchas cosas Entre que no estuve La primera Me enteré que fue El mundial de Fortnite No tengo ni la más Puta idea de Pero se los digo así Fácil y rápido No tengo ni la más Pálida idea De cómo fue Ni nada por el estilo Lo único que sé Que los primeros Pide el premio Fueron una cantidad De dinero Impresionante ¿Vale? Y se ganó El tercero puesto Fue un argentino Y se le fue Creo que el 30% En impuestos ¿Vale? De que todos los argentinos Estuvieron Ostras Perdón por pegarle el micro Todos los argentinos Estuvieron hablando Lo que se ganó Ese chico Solo por estar jugando Jueguitos ¿Vale? Y ahora Lo están considerando Más Lo de los jueguitos Los padres Pero saben Que es un problema ¿No? Ahora que lo estaba pensando Porque El Ustedes saben Que los argentinos Todos, eh Todos los adultos argentinos Como que desprecian Mucho Lo que no es Lo que les es distinto Como que Se mofan De todo ¿Vale? O sea Como argentinos Nos mofamos De muchas cosas Y me incluyo Porque yo también Debo ser así El problema Radica En que Ahora Hay Muchas Malas Personas Que van a obligar A sus chicos A Volverse locos Porque pasa lo mismo Con el fútbol Porque hay muchos padres Que obligan A sus hijos A jugar al fútbol Porque saben Que es la sensación Argentina Y uno puede Hacerse la vida Aquí jugando Al fútbol Sencillamente De nada Si me fajaron Los FPS Ah por cierto El paisaje Miren lo que es Esta belleza Y uno puede Volverse rico Jugándose al fútbol ¿No? Y muchos padres De miles Que lo intentan Volven locos A sus hijos Para que jueguen Y los entiendan A entrenar desde chicos Que vos vas a poder Vas a llegar bien arriba Y los envuelven En sueños a los chicos Y después encuentras A un montón De ancianos Deprimidos Que obviamente No llegaron ¿Vale? Pero es algo normal Sumamente normal Que si Son miles y miles Y llegan solo 24 jugadores A una selección Va En realidad serían millones Porque en Argentina El fútbol Se vive de otra forma Cosa que a mi Me trae mal No me gusta El fútbol Es una de las cosas Que no me gusta Y soy argentino Y aquí Aquí sales Y cuál es tu cuadro favorito ¿Vale? Y no es soccer Ni nada ¿Cuál es tu cuadro favorito? Y saben que estabas hablando De fútbol Ok Así que Ténganlo Un poquito en cuenta A mi no me gusta el fútbol No me llama la atención Es más Hay unas mafias En el fútbol Que dan bastante asquito ¿Pero qué se le va a hacer? Y después dicen Es el mejor deporte del mundo Que se yo Que se cual No El fútbol No han visto los eSports No saben la maravillosa La maravillosidad Que hay En decir Yes GG En un campeonato de League of Legends Esos tipos no conocen Lo que es un campeonato de League of Legends El palpitar El palpitar De un montón de corazones Gritando Eeeh Fedeador Fedeaste hijo de ¿Vale? Eeeh Ah y otra cosa Eeeh Está pegando mucho Lo de los tilteos En los juegos en línea Yo Lo de tiltearme Me tilteé un poco A veces Pero Enseguida Trato de dejar el juego Y volver a Volver al centro ¿Vale? Pero Parece ser Que al fin Se han dado cuenta Que Eeeh 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 Hay diferentes capacidades Entre los jugadores Voy a hacerme pasajes Entre las hojas ¿Vale? Cosa de que uno pueda venir aquí Y pasando por Los lugares Naturales, voy a poner baldosas En el suelo de determinado color Y llegaremos hasta aquí Esto lo haré En plan bonito Así Recuerden que estamos en los 1.7.2 El punto 10 Para los que sean nuevos en esta versión Trataré de volver con los tutoriales Pero cambiaré la dinámica Como hay tanta ¿Dónde mierda estoy? Esperen Porque hay una zona que yo no puedo tocar Un poco cerca Donde me vaya Donde se me pide la flapa Y vaya al lugar donde no tengo que ir Es Shiji el juego ¿Saben? En su totalidad Porque allá crasea Nada de eso No me acuerdo bien lo que les Ah, lo de los tilteados Parece ser que Descubrieron Que una de las principales causas de depresión En la sociedad joven de hoy en día Es no poder alcanzar metas en videojuegos Y También trae Ira Y esas cosas Y el problema de la ira De la ira Y de los enfados Hicieron Especial énfasis Tanto que le hicieron énfasis Que surgió El tema de La palabra Tilteo Y todo esto lo escuché En un canal de lo que Dice lo cual Que me imagino que habrá dado la vuelta al mundo Pero Eh El llamado Tilteo Lo que uno dice Te voy a reventar Pedazo de No voy a joder ¿Vale? Lo estoy diciendo En plan gracioso Pero quiero que entiendan Que puede llegar a ser algo grave ¿Vale? Es algo bastante común En los videojuegos Aunque no lo crean Tú te meten en un Te autofilian en un equipo Que no da Que no está al nivel Que tú tienes Crees que estás O cosas por el estilo Y Te jode Te jode Sí bastante Pero no creo que para hacerlo Algo internacional ¿No? O sea Fue algo bastante Bastante Traje cómico Ver como uno De los principales Presentadores De noticias De la televisión De La televisión local Argentina Eh Le prestaba tanto énfasis A decir Y bueno Cuando uno se tiltea Y tú te lo quedabas mirando Viendo a presentador Diciendo ¿Me estás hablando En serio Que esto es perjudicial Para mi salud? Y yo me imagino Que hay mucha gente Que ya Así que Dieron los pasos básicos Dijeron No dejar de jugar Porque es una distracción Todo lo que vos quieras Pero Hacer la regla De los 10 segundos Que respires hasta 10 Antes de decir algo Que ocultes los chats Algo que se sabe Que uno tiene que ocultar Los chats En determinados juegos Si no quiere meterse Si no está comunicado Con la gente O algo por el estilo Si no está llegando A un nivel muy extremo Del juego Donde está en competición O si no conoces Si conoces A la gente Con la que está Te diría que está Hasta bien Que hables un rato Con ellos Pero no No llegar Al nivel de la violencia Ni insultarse Porque primero Que disuelve Amistades Y segundo Que dicen que Fes judiciar Para la salud ¿Vale? Así que Ya verás Ustedes Vivir menos años Por unos tipos Que te jarasean En un juego Primero que Normalmente Los que jarasean De esa forma No vale En el jaraseo O sea ¿De qué te serve Un enfado De 45 minutos Si después Vas a poder Volver a repetir O vas a volver A intentarlo Y se soluciona La mayoría De las veces En un chat Porque yo no creo Que ninguna Persona Acuerda A día de hoy Se ponga a discutir Enfrente de un juego ¿Sabes? Si Si Por ahí Yo he tenido Tengo una tía Tengo una tía Va Que Que ve una novela Y se enoja ¿Sabes? Y le empieza a gritar El tipo de la novela Pero eso Termina la novela Y no pasa nada Aquí estamos hablando De que como son Pre-adolescentes La mayoría De los chicos Y esto es algo Que hay que prestarle Mucha atención Como son Pre-adolescentes Les influencia Mucho En su estilo De vida ¿No? Porque Cuando uno Está en esas edades Y no No digan No lo manifiesten Si eres pre-adolescente Tienes entre 10 No Entre 2 No Menos 11 Y Y 17 años Y 18 años O hasta 20 Te diría yo Tengan en cuenta De que todo lo que Lo viven de forma más Todas las cosas de su vida Lo viven de forma más Más potente Por así decirlo Salvo que seas una persona Que vive de las cosas O sea Eres un adulto Que vive de las cosas De forma demasiado potente Uno normalmente Cuando pasa determinada etapa De su vida No No experimenta las cosas De la misma forma Te lo digo yo Porque yo Fui adolescente Pre-adolescente Y no siento la verdad Las mismas cosas Ni la forma de sentir Que tenía Cuando era más joven ¿Vale? Te razono todo mucho De una forma Mucho más amplia Pero obviamente Que es porque yo Tengo un poco más de Y es un poco nada más Pero la etapa esa De la adolescencia Cuando vas al secundario Que descubres Cosas que antes no sabías Que son menos que Cuando uno es más joven Pero Obviamente Afectan Estoy pegándome Unas vueltas Para decir las mismas cosas Esto no lo había hecho yo antes Bueno El tema Dicho todo eso Me parece que multipliqué Ítems Algo por el estilo Que no me gusta Pero bueno Nada No se dejen influenciar Por lo que pasa En un jueguito Cuenten hasta 10 Tapen los chats No entren en peleas Ridículas Que es un juego Al fin y al cabo Son juegos Al fin y al cabo Otra cosa Importante Bueno No sé si tan importante Descubrieron Y es algo que A mi me llama mucho La atención El área El área 51 Como que la tomaron en cuenta Como que dijeron Eh ¿Saben en qué? Ustedes andan hablando De que hay un área 51 Que se yo Que se cuanto Tomen Aquí tienen Todo Aquí está el área 51 Si quieren venir Vengan Nosotros no tenemos Nada que ocultar ¿Vale? Que después Entren en una teoría Conspiranoica Que esa no es El verdadero Áudria 51 Y toda la bola Pero Ante la posibilidad Y ante La casualidad De que pueda llegar A ser así Los tipos no se esperaron Que millones y millones De personas O miles y miles De personas Fuesen corriendo O en sus autos Navegando O lo que sea Al área 51 O a la supuesta Área 51 Y ahora hay un acampado De no sé cuántas personas En los hoteles Primero Los pueblos vecinos De ese lugar Para mí Que fue todo Una propaganda turística Para hacer resaltar Un lugar Que no hubiese resaltado Antes ¿Saben? Pero ahora están hasta Minados de gente ¿Vale? Y es impresionante Tú ves las imágenes Y es impresionante Del Supuesto área 51 Que bueno Hay muchos Hay muchas Teorías conspiranoicas Conspirativas Y ese tipo de cosas Que no me voy a meter Porque no es el tema Del canal Esto se trata De gameplay Señoras y señores Espero no estarme Yendo hacia el lado Que no me tengo Que ir ¿Saben? Ah no Estoy yendo hacia la casa Está bien Porque sé que Hacia la casa No hay problema Si fuese hacia el otro lado Ya me preocuparía Un poquito más Pero bueno Eso Me estoy cansando De hablar Y me estoy poniendo He tenido Un poco de Tarquicardia Antes de Empezar Y estaba sentado Uno Otra cosa De los abuelos No está bien agitarse ¿Ven que no está bien agitarse? Mi sagradísimo ¿Saben? Me puse Me puse muy nervioso Porque estaba discutiendo De la otra persona Pero me dijeron ¿Vos te agitas cuando Haces ejercicio? ¿Sí? Yo Yo Hiperventilo Ventilo Cuando termino Cuando hago ejercicio Mientras estoy Haciendo ejercicio Cuando termino De hacer algún esfuerzo Es Eso ¿Saben? Es normal ¿Vale? Tú ves a los corregladores Que hiperventilan A los A los que Hiperventilan Y el otro día Escuché Y no sé si es algo Que se da mucho Entre las personas mayores Que está mal Cansarse Y yo Digo Pero estás tonto O sea Con todo el respeto A la persona mayor Que me lo dijo En ese momento Pero En serio Tanto miedo Le tienen A cansarse Es lo que Normalmente Uno Gasta Busca gastar Energía Y el Y el síntoma De gastar Energía En En todo Es cansarse O sea Tú me estás diciendo A mí Que no está Que no es bueno Hacer ejercicio Porque te cansas Pues bueno Me llamó A mí me llamó Mucho Me llama mucho La atención Que hay gente Que lo dice Y hay gente Que lo repite Obvio Que si hay alguien Que lo dice Y alguien Que lo está repitiendo En algún lugar Me llama poderosamente La atención Y además Lo escuché De una persona Que me quedé mirando Como diciendo No puedo creer Que tú estés diciendo Esto a esta altura De tu vida ¿Te ves? Era una persona Obviamente mayor Se lo tuve que decir De otra forma Pero yo Le hice una pregunta Como estamos en Argentina Si su La letra Bu Wow Si su jugador De fútbol Favorito No quisiese Seguir Corriendo Porque se agitó Tendría que dejar De perder Y me dice No Obviamente Tiene que hacer Un esfuerzo Para llegar Y le hizo algo Alguna vez Sí Y me dijo Que podían tener Muerte súbita A ver A ver La muerte súbita No se sabe Que por qué Es A ver Y uno Sí Se sabe Que Se sabe De las muertes súbitas Cuando uno está Haciendo ejercicio Pero porque Son las que más Llaman la atención De simplemente Una persona Que está corriendo Pero Corre más Muchas más Obviamente No ocurre Cuando Cuando las personas Están en sus casas ¿No? Sin hacer nada Simplemente Es picho Y nadie sabe Por qué es picho Y esa suele ser La causa más normal Cuando uno Escucha de muerte súbita Estoy haciendo unas escaleras Hacia abajo Simplemente Esto puede ser Que después no haga nada Con esto Simplemente Pero simplemente No quería dejarlo Sin episodio De mañana ¿Cuánto tiempo Llevamos de grabación? Hostia perra No quería dejarlo Sin episodio De De mañana Ni Ni tampoco Aunque Igual mañana Se van a subir Dos cosas Ay mira Tenemos Una vista A la casa Bueno Ponele Area 51 Area 50 y media ¿Sabes? Voy a hacerme otra mesa De crafteo Aquí Que te den ¿Sabes? Tirar esto Voy a poner esto Aquí Que no quiero el mineral Ese ahora Voy a poner Simplemente Otra mesa De crafteo Están viendo El inicio De algo Muy grande ¿Vale? Que será Pues En la próxima Area 51 De la mouse Donde habrán Experimentos Y todas las bolas Había un Un Bueno Una serie No era un anime Una serie Que yo Recuerdo O vieran dos Una De un androide Que tenía sentimientos humanos Todo en Cartoon Network ¿No? La época Dora de Cartoon Network Donde los Los Dibujos Que se metían ahí Tenían algún sentido Ahora son Todas cosas Odas a la estupidez Cosa de que los chicos Puedan Consumir Sin preguntar Saben Nunca nada mejor Para los padres Ni mejor Para el Mecantilismo Vamos a dejar Esas cosas De lado Habían Dos series Una que era Roswell O Creo que eran Expedientes Secretos X Se llamaba la serie Que estaba al mismo tiempo Que se daba Godzilla Que era una serie Que a mi me gustaba Cuando era chico Cuando salió Para la película De Godzilla Del Godzilla Que era Tipo un Tiranosaurio Rex O una Iguana Super alimentada Gigante Corriendo Entre medio De Manhattan Vale Que podía correr Sin destruir Todos los edificios A su alrededor No es como el Ñordo De Godzilla De ahora Que Que arrancar El Minar Hacia un lado Y destroza Medio Mundo Para hacerlo Medio continente Para hacerlo Que después Supuestamente Si siguen Si son fieles Al anime Esa cosa Va a seguir creciendo Y va a conquistar El mundo En algún momento Con ondas De radiación Y toda la bola Sin irme del caso Junto con esos animes Estaban el de Los expedientes secretos X O algo de Rosewood Que no me recuerdo bien Que si me acuerdo que Había una Banshee Y algo por el estilo Que era una Banshee Detective O ayudaba a un detective No me acuerdo bien Y Y un detective Dentro de Dentro de los casos Que a mi me gustaba mucho Esa serie Era una serie De detectives Pero en cartoon Y ustedes imagínense Como habrán cambiado Las cosas Que ahora Lo que ven Lo que ven Mis sobrinos Lo que ven Claro mis sobrinos En En cartoon network Son puras barbasadas Que no tienen Absolutamente Ningún sentido Es más Hasta la calidad De dibujo De Esas cosas Que están viendo ahora Y puede sonar mal Sé que Por ahí Es algo que Yo puedo Reprochar Pero como Entiendo Y sigo siendo Generacionalmente Muy cercano a ellos Entiendo que Es una tontería ¿Vale? Pero bueno Ahí Todo el mundo ¿Saben? El tema Eh Son series muy buenas Ustedes Estaban al nivel Estaban al nivel O siguen estando al nivel De la liga de la justicia La nueva liga Todos esos episodios ¿Saben que yo me hago un líneo Con esas cosas? No Pero todos esos nuevos episodios De superhéroes Bien hechos Eh Que se fusionaron Con los jóvenes titanes Y que Un montón de cosas Hicieron Y que ahora sacaron Otra serie de los jóvenes titanes Que no es la verdadera De los jóvenes titanes Que esto está hecho Cartoonizado Y No sé por qué Ahora la palabra Cartoon Es Prácticamente decir Dos líneas Y color Y Y Y tonterías varias ¿Vale? Porque Es Que tomaron Box Miren Box Pony Box Pony Y el Pato Lucas El Coyote Y el Coyote Y el Coyote Y el Coyote Y el Coyote Era una diversión Sana De dibujos ¿Vale? Para chicos Menores Pero que Tenían algún sentido Ahora todo es Eh Lleva tanto A la realidad Todo lo que se ve Ahora Y tanto a Querer dejar Dejar un hito En la tontería Solo para El marketing Que da miedo A ver La mayoría de los dibujos Que se veían antes No tenían No tenían No tenían marketing ¿Vale? Uno veía una serie De que se yo Bueno si El Pato Lucas Y toda la bola Pero no se hacían Eh Juguetes Ni cosas exclusivas Madre mía Lo que estoy construyendo Aquí tío No se hacían cosas exclusivas Solo para esas series ¿Saben? Ahora es simplemente Un personaje Que hace un gesto Y por ese gesto Que se hace Llega todo un Marketing Desde el fondo Que Que abruma Sigue abruma Ah Por cierto Ahí fue la explosión De las No sé cuántas TNTs Imagínense Que una sola TNT Superó A todas esas TNTs Que puse ahí atrás Tócate los Super Cojones Maribel Que es más que Tocarse los Cojones Me imagino yo Eh Por cierto Estoy haciendo Las bases Eh Si ven Que me estoy yendo Mucho En el siguiente episodio Trataré de hacer algo Bastante mejor Es Es el primer Es El primer La primera grabación Que hago Después de De venir Así que chicos Acepten un poco Que la mouse Estás dando todo Es más Yo tendría que estar Ahora mismo Ni sentado en la computadora Tendría que estar descansando Pata para arriba Esperando a sentirme mejor A que se me pasen un poco los dolores Lo de los analgésicos Estoy tomando una cantidad de pastillas Que no he tomado En mi vida ¿Vale? Pero si no No doy No puedo estar ¿Vale? Es como Dolor Intensísimo Cada vez que se me pasa La hora De Que no es que me acuerde De que me tengo que tomar Si yo no tengo Ni puta idea De cuando tomarme un analgésico Ni cuando me tome El anterior Pero cuando veo Que me está empezando Ese dolor Garrafal Simplemente voy Y no es nada comparado Con el de los primeros días Pero sigue siendo dolor ¿Saben? Y además Es un dolor Que no lo puedes subsanar Porque está dentro tuyo Es como Que te rompa el corazón La mujer que te amaba ¿Saben? Bueno Que te amaba Bueno No estoy No estoy No estoy hablando Macho Me acabo de hacer sentir mal A mi mismo Esa cuesta Eso cuesta Y bastante Vale ¿Cuántos escalones Me faltan? Y hasta aquí ¿No? Wow Es más largo Claro Como lo hice con losas Como que toma el doble O el triple Bajar ¿No? Además Esta madera Es De la madera cara Vale Me imagino que sea Aquí Aquí Y ahí Perfecto Voy a poner uno más Pero estos Los de abajo Después los tengo que sacar Así que Uff Bueno Y si de paso Se pone una madera Justo arriba De donde le estoy poniendo Que perfecto Miren Saco uno de madera Pongo uno de madera Y tengo que sacar dos Si sigo así Si sigo trabajando así En algún momento Ah ¿Por qué me está saliendo tan mal El último tramo? Hago esto De las escaleras Y terminamos el video Chicos Quería Más que nada Hablar un poco De las cosas De las novedades Que surgieron En estos días Que no estuve De lo que me fui enterando Porque no tuve internet No tuve radio No tuve nada Ponerme al día Casi imposible Lo del reward De panteón Que yo lo estaba esperando Y miren que Me gusta esperar Esas cosas Porque Es un personaje De LOL Que a mi Me gustaba Pero no terminaba De convencerme Era como Muy tosco ¿Saben? Y yo Cosas toscas No juego mucho Estuve jugando un poco Burgot Estoy jugando Burgot Pero solo para aplazar Clasificatorios Porque esa mierda Está rota ¿Saben? Pero Más que nada Eso Soy el típico Chicos Que no se centra Por una sola cosa Y termina jugando Un montón de cosas Aparte Dicho y hecho Todo esto Esto sería No el finalizado Porque Vamos a hacerlo bien Vamos a terminar Estas escaleras bien Y voy a simplemente A sacar Los excedentes Mira tú La que voy a liar Aquí Los excedentes Joder ¿Vieron lo que les dije? Me lié en un momento De aquí Vale Pues ¿Puedo sacarlo con pala? No Bien Vamos a volar Debe ser más fácil Así Perfecto Desde este ángulo Como que no hay Si hay problema Porque como que se saca El El que está arriba Como que lo toma Como madera única ¿No? Vale Sacamos Este Este Vale Vamos a ir sacándolo A poco Este 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 Hay algunos Que se ve que será La losa Del Del bloque compartido Porque las losas En realidad Son la mitad De un bloque Que después Cuando pones las dos Se ve que se fusionan Pero siguen siendo losas Así que ni me preguntes Joder ¿Cuántas losas puse? Así que simplemente Vamos a hacer esto Para que quede bonito Después Ahora lo relleno por arriba Y termino El episodio ¿Vale chicos? Pero simplemente Quería hacer esto Para no dejar trabajo Para después Y que vean Un acabado bonito En la miniatura De este episodio Voy a hacer bastante Clipbaltero Me parece que el canal Y yo me lo merezco No No tenés que Esforzarme tanto Y bueno Si Haré una miniatura ¿Saben? Que cuando yo hago Miniaturas de verdad En mi canal Nunca Bueno Si Haré un par de cositas Pero para que se entienda Porque me queda Como Me queda Muy como el ojete Una imagen Predefinida De YouTube Lo tengo que decir Hay imágenes Que te predefinen De YouTube Que no te sirven Para nada Normalmente Esas son las que utilizo Para Ay Dios No me hagas esto Por favor Que iba bastante bien Vale Vamos a ir rellenando Aquí Y vamos a terminar El episodio Y nada Eso Voy a hacer Una imagen Con el chico Que ganó El torneo Del Fortnite Otra imagen Con algo Del área 51 Un alien Lo estoy diciendo Dentro del video Así que no es No es Que le clic Le clic Vale Vale No estoy diciendo A un da Y sale a esto No Bueno Yo que sé Yo no sé Lo que es Le digo La verdad Lo escucho Sé que es algo Para atraer gente Al canal Pero como Nunca lo he hecho Ni estoy seguro De si lo voy a hacer Si lo voy a hacer En lo que les estoy diciendo La gaso Vale Esto es lo que hice Hasta ahora He hecho Un puente Lo que tarda Una persona Charlando 33 minutos En hacer esto Hice Ese piso de ahí Este piso de aquí Y este piso de aquí Que después Va a comunicar Tengo que construir Muchísimo Vale Con ese agujero Negro de ahí Voy a hacer otra calle Que vaya Hacia la casa antigua Y otro que vaya Hacia Una entrada A la parte De atrás De mi casa Vale O sea que es Infernal Y grande Lo que acabo de hacer Voy a volver A dejar los chunks Como estaban Porque me parece Terrible Tener lagazos De este estilo Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capitulín A ver Lo voy a recorrer todo Para ver como Como se ve subir En modo En modo En modo Normal Sin volar Además Creo que tengo velocidad Así que se hace rápido Vuelvo Vuelvo Además creo que puedo Ponerle Pasarelas Y toda la bola Y simplemente Ir sin caminar Cosa que Podría estar bonito Podría espejarlo También Amurallarlo Con cristales Pero eso Tengo que Agarrar el cristal Cocinarlo Y tampoco Estoy tan loco O sea tengo que hacer cosas Tengo que cocinar Un montón De cuarzo negro Así que Paso de seguir Cocinando cosas Así para construir Venimos por aquí Pasamos esta parte De aquí Y aquí Va a haber como Un escaloncito En algún punto ¿No? Vale Yo sé que Aquí tengo que meter Por algún lado Que no sé bien Cuál es todavía Me meto por aquí Bajo por unas escalitas Que van a estar aquí Y aquí Justo aquí en medio Bueno aquí va a haber Una casa Con su tetera Con todas las cositas Y justo aquí en medio Va a haber unas escaleras Unos sensores Yo veré como lo haré Un teleporter Que va a llevar A la parte de abajo Que me imagino Que será esta de aquí Donde habrá un agujero Que dará al museo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este video De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente video Para mucho más De En el futuro Con Serpi Y la mamás Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo